¡Suscríbete! ¿Cómo? El poro no lleva sal ¿Cómo? Está bien ¿Abro la llave o qué? No, se tira mucho ¿Y si no se llena mañana? Mejor que... No se acaban con el agua ¿Mejor que...? ¿Mejor que...? Bueno ¿Vale? ¿Vale? Cuidado ¿Qué cosa es? ¿Vale? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 No sé si notaron cuando salimos ahí de la casa había un sujeto ahí a un lado con el vecino. Al parecer era mi asesino, pero son de esos asesinos del cartel La Plaza Cobardes. ¿No? Porque si fuera una persona más profesional, el asesino va y mata a su asesivo y también se lleva por delante a los testigos. Al final de cuentas le van a dar 40 años por uno o le van a dar 40 años por todos. Yo si hubiera sido el asesino de él, yo lo mato a él y mato a los testigos, a todo el que estuviera ahí. Pero son de esos asesinos cobardes, ¿no? Como los que tienen el cartel La Plaza. Hoy es este 2 de abril del año 2020. Son las 21 horas con 15 minutos. Y estamos aquí en la estación Sol del Macugos, en los días del coronavirus. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!